El primer contacto que tuve con el partido fue por internet. Vamos a ver, yo llamé a Sabater por teléfono y le dije que me quería unir. Entonces Sabater no tenía ni idea de cómo se unía uno a un partido. No tenía ni la más rebota idea. Sabater no tenía ni noción. Los grandes partidos tienen militantes, no tienen afiliados. Nosotros no tenemos militantes. Eso está muy bien visto y es muy importante. ¿Por qué un militante no tiene pensamiento propio? No, no, un militante no debe de tenerlo. No debe de tenerlo. Claro, claro, un militante es el... Un afiliado va a una reunión y cuenta el problema que tiene o lo que él cree que se podría hacer para mejorar la sanidad. Yo he comprendido la expresión hacer la calle gracias a UPyD. Sí. Claro, porque es que me he pasado, me he hecho la calle, es que literalmente me he pasado aquellos dos meses que pasamos antes de las primeras elecciones generales, es que no se ha pasado en la calle. Y todavía seguimos en la calle. Claro. Es que el otro día estaba mirando el libro de mi hijo y ponía la edad media en España. ¿Vale? Un tema de tres páginas o cuatro páginas. Siguiente tema. La edad media en la Comunidad de Madrid. Con las mismas páginas. Qué bonito. ¿Entiendes? Es una esperanza. Es una esperanza. Sí, sí, bueno. El Imperio Romano en la Comunidad de Madrid. Las calzadas de Fuentibre y Fonseca fueron construidas por Trajano. Digo, pero a ver, ¿estamos locos o qué? Yo a mí lo que me tocó, la parte que a mí me tocó, francamente, que fue la plaza de la ópera y el parque del Retiro, subido en las tarimas. Claro. Con Sabater y con Rosa. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces te has relacionado. Lo he relacionado, me he relacionado. Yo me he tenido que ir a hacer un mitin a Valdemoro. Porque es que en este país no nos planteábamos que las cosas se podían cambiar. O sea, es como que hay una corriente así un poquito en el subconsciente colectivo de que las cosas no se pueden cambiar. De que eso está establecido y así está. Y hay que dejarlo así. Porque no se puede. Entonces, que venga alguien y te plantee que claro que se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Hay aquí, eso que se llama la ira del español sentado. La ira del español sentado. Eso, eso, sí. Hay en el sofá, yo aquí. Esto de aquí, aquí yo te digo que la... Esto de una mierda. Y no se hace nada. Pues el UPyD plantea, propone a mucha gente, a mucha gente que nos mira con interés, pero que quizá duda, bueno, únete y cambia las cosas.